El pasado miércoles 10 de enero en un homenaje a mi padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en el 40 aniversario de su asesinato en el que se presentó la segunda edición del libro Pedro Joaquín Juega, el cantautor Carlos Mejía Godoy realizó su propio homenaje a Pedro Joaquín. Carlos estrenó una canción que se titula La canción que te debía, que tiene una historia muy particular porque rememora un pasaje histórico de la vida de mi padre y su relación con el padre de Carlos Mejía Godoy el Chas Mejía que ocurrió en 1957 en el pueblo de San Carlos ubicado en la esquina sur-este del lago de Nicaragua y el río San Juan y esta noche nos acompaña Carlos Mejía Godoy para contarnos la historia de esta canción que también es un dibujo a colores y muchas otras cosas más. Buenas noches Carlos. Buenas noches Carlos Fernando, pues que satisfactorio poder por fin, como les expliqué esa noche a ustedes, a la familia y a todos, cumplir con esta deuda que yo tenía con tu padre una deuda que a mi se me volvió un tanto obsesiva sobre todo porque había hecho varios intentos y no me cuadraba la canción no redondeaba la idea. A veces ocurre con muchas canciones y le debe ocurrir a los pintores y a otras disciplinas Bueno, la cosa es que emborroné muchas cuartillas y un día de estos hace aproximadamente un par de meses dije, voy a ponerme a trabajar en la canción de Pedro Joaquín la canción que te debía así le titulé ¿Por qué tango, me preguntará la gente y no son mica o mazurca alguno de los géneros que es ocultivo? Sencillamente porque mi padre me contó y me lo confirmó tu papá en el entierro de Manolo Morales 1975, 76 aproximadamente sí me contó que mi padre había sido muy cordial con él, muy amistoso a pesar de que mi papá del Chas Mejía era capitán de la aduana no tuvo ningún reparo en recibirlo eran vecinos Pedro Joaquín estaba en el hotelito de enfrente de la aduana y cultivaron una bonita amistad y como a tu papá le gustaban las rancheras y los tangos entonces mi papá le ejecutaba todo ese torrente de música porteña interpretada por Gardel y otros intérpretes y mi papá me contó que no sé si la noche anterior o un día cercano le cantó a dos muchachos compañeros de mi vida y tu papá se sintió estremecido sin imaginarse mi papá lo que pasaba Para ubicar a nuestra audiencia y sobre todo a los más jóvenes sobre ese momento histórico en el que estamos conversando me voy a permitir leer algunas líneas del libro testimonial de mi padre Estirpe Sangrienta este es un libro que se publicó en ese mismo año en 1957 y que narra las torturas, la cárcel, la opresión en la Loma de Tizcapa ejecutada por la dictadura de Somoza y particularmente por Anastasio Somoza de Baile después de que Rigoberto López Pérez mató a Anastasio Somoza García mi padre fue injustamente condenado, torturado, hecho prisionero y luego como castigo fue enviado en destierro en confinamiento al pueblo de San Carlos donde estaba el padre de Carlos Mejía Godoy el Chas Mejía trabajando como representante de la aduana y este libro que a partir del 10 de enero lo empezamos a publicar por capítulo en confidencial.com.ni el capítulo 33 es el penúltimo y se va a publicar dentro de ya algunos días narra lo siguiente se llama De Noche y en el Río y dice así Pedro Joaquín Chamorro era un sábado santo a las 6 y media de la tarde mi esposa Violeta había llegado a San Carlos para hacerme compañía nos encontrábamos sentados en la pequeña acera del hotelito del pueblo esperando el paso de un hombre señal indicativa de que podíamos salir esa noche al otro lado de la calle quedaba la administración de aduanas a cuyo cargo se encontraba un capitán de la Guardia Nacional con varios soldados que rondaban las 24 horas del día desde cualquier ángulo del edificio se podía vigilar perfectamente nuestros movimientos y todos nuestros pasos en el pequeño pueblo eran controlados con sencillez y sin aparatos de ninguna especie pasadas las 6 y media llegaron el capitán y un amigo suyo quienes me invitaron a tomar whisky de una botella que pidieron a la administración del hotel y colocaron en una mesita frente a nosotros siempre sobre la pequeña acera que daba la calle yo no bebí mi esposa Violeta se había puesto debajo de las faldas unos pantalones gruesos para el viaje y tenía sobre ellas un libro sobre misa y un rosario dentro de unos momentos nos vamos dijo vamos a los oficios religiosos y a la procesión los instantes pasaron rápidamente mientras la conversación del capitán y su amigo sonaba a mis oídos distante y extraña yo estaba intensamente nervioso mi esposa no dejo hasta ahí la lectura de ese capítulo que continúa con la historia de como mi padre con mi madre se fugaron de San Carlos en un bote de canalete a través del río frío con un personaje muy simpático que se llamaba el Cabo Vidio que era un personaje pintoresco de San Carlos y llegaron al pueblo de los chiles en Costa Rica donde posteriormente fueron digamos ayudados por compañeros de mi padre que llegaron en una avioneta y lo llevaron hasta San José Costa Rica donde pidió asilo político y le fue concedido hasta ahí la ubicación histórica de este momento en San Carlos vamos a la canción bueno la canción recoge precisamente algo de de eso primero planteo como conocí a tu papá recuerdo en el trapiche un mágico domingo bajo la oronda fronda de un clásico seibón oyendo las historias del viejo Tolentino la novela de tu padre Tolentino Camacho olorosos a ordeño y a corozos en flor ahora viene la parte histórica ellos te confinaron al puerto de San Carlos te prohibieron incluso salir de la ciudad no saben los tiranos que el corazón es pájaro y no hay poder que aborte sus ansias de volar recuerdo tu nostalgia por el río y el lago el sábado que salta la luna en el jazmín mi padre echa mejilla regalándote un tango y vos con tu violeta soñando el porvenir y termino diciendo en este antiguo diario de la prensa fabriqué un origami la técnica esta de papel de los japoneses un barquito que nunca jamás va a naufragar aquí está el origami porque el papel conserva de la proa a la popa en letras indelebles tu heroico editorial yo les entregué esa noche el barquito que confeccionó mi esposa para ustedes y dice le escribí el coro Pedro Joaquín no solo te debía este verso que a punta de coraje se convirtió en canción te debía una garza con los brazos abiertos aquí está la garza con las alas abiertas te debía un abrazo y una puesta de sol porque las puestas de sol de San Carlos son realmente maravillosas son un verdadero símbolo de ese pueblo con esta canción yo intento pagar una antigua deuda con tu padre una deuda que tenemos todos los nicaragüenses por esa vida repleta de amor a Nicaragua de dignidad de patriotismo de hermoso heroísmo la canción la estrenaste el miércoles no ha sido grabada con instrumentos pensarse hacer una producción musical en mi próximo disco yo quiero incluirla y quiero incluirla con un arreglo de Raúl Martínez o de Hugo Castilla uno de estos buenos arreglitas como un clásico tango tradicional es decir es decir un poco siguiendo los parámetros del tango argentino arrabalero espero que me quede bien y ya les traeré un disco me estabas diciendo que te encontraste con mi padre en el entierro de Manolo Morales hablaron ahí de la canción que el Chas Mejía le dedicó o hizo el tango adiós muchachos y que él te mencionó algo de que escuchaba un programa tuyo en Radio Continental si yo tenía un programa en Radio Continental que se llama Del Alcarabán que era de 7 y media a 8 entonces él me contaba que cuando a veces cuando iba hacia la prensa escuchaba el programa y hasta me refirió de una anécdota que tenía que ver con un personaje que él también había conocido allá en Rivas en fin pues que aunque fue una amistad bastante corta pero fue un minuto intenso que yo nunca voy a olvidar gracias Carlos esperamos próximamente poder escuchar la canción ya ya producida por supuesto ahí estaremos lo dejamos ahora con un fragmento de el estreno de esta canción y los invitamos también a que sigan leyendo este libro estirpe sangrienta lo somoza que estamos publicando como una serie en confidencial punto com punto ni recuerdo tu nostalgia por el río y el lago el sábado que salta la luna y el gaspil mi padre el chasmería regalándote un tango y vos con tu violeta soñando el porvenir con un antiguo diario fabriqueo un bolito que nunca más para naufragar porque el papel contiene el otro de la copa el otro en el otro de la copa se convirtió Joaquín no solo te debí este verso que a punto de coraje se convirtió en canciones te debí una garza con las alas abiertas te debí un abrazo y una puesta de sol pero Joaquín no solo te debí este verso que apunta de coraje se convirtió en canción te diría una garza con las alas abiertas te diría un abrazo y una puesta de sol ¡Fuera! a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial